Muy bien, vamos entonces a mirar una blusa básica para mujer embarazada. El largo, como siempre lo digo, pues usted escogerá el largo, yo lo voy a trazar hasta el alto de la cadera para poder darle el ancho que necesita mi blusita. Este trazo le va a servir para una blusa secular común y corriente. Lo único que va a tener que tener en cuenta es que su básico tenga las pinzas, ¿ok? Vas a hacerla desde la plantilla base. No lo vas a hacer desde el básico con pinzas cerradas, sino desde el básico con la plantilla base. Entonces, le puedes poner botonadura también, como está el modelo, pero yo voy a hacer aquí la base. Esta es la cintura y vamos a trabajar el punto de la pinza. Y voy a trabajar las pinzas bases que tenemos en el base. Así, ¿ok? La pinza base que tiene en el básico la vamos a trabajar. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Ahora, recuerden que aquí hay una pinza, ¿no? De dos o tres centímetros. Que nos va a servir. Así, en el delantero nosotros vamos a hacer algo que se llama el levante por el busto, que son dos centímetros. Y lo llevamos a la nada al costo. Y bueno, acá adelante, lo que usted quiera darle, si usted quiere de una vez, le patronamos la botonadura. Recuerde que la botonadura, bueno, esa pijamita es abierta por dentro. Esa pijamita es abierta en el centro, entonces tendrá que tener un falso. No, yo primero la voy a hacer así y luego le ponemos la botonadura. Si no, me toca ponerme a patronarle falso de una vez. Y simplemente lo que nosotros vamos a hacer es el traslado de las pinzas, grupo. No, yo primero la voy a hacer es el traslado de las pinzas, grupo. Yo quito todo este papel. Entonces, la mesa termina siendo un recicladero. Jesús, listo, glorioso. Abrimos la del centro, porque la vamos a trasladar al centro. Y cerramos estas dos. Si fuera una blusa normal, aquí harían falta dos pinzas que me ajustan la parte de arriba, ¿no? Pero si quieres saber cuáles son, haga mi seminario en básico de blues. Cierro aquí y cierro aquí. Miren, se abrió mi blusa. ¿Ven? Se abrió mi blusa. Entonces, ¿desde dónde me va a dar la abertura? La blusa. Voy a rediseñar la sisa por fuera. Ay, aquí no puedo. Le quité mucho papel. Es por fuera que rediseñaba. Entonces, ¿por dónde me va a dar la abertura? Hasta dónde me va a dar la abertura. Desde el punto del busto. Desde ahí va a abrir mi blusa. Entonces, resulta que usted dice, profesora, pero yo la quiero más ancha, ¿sí? Yo quiero más ancha mi blusa, porque es que ahí yo creo que es muy poquito. Entonces, usted tendría que hacer esto. No, aquí no mueves. Tendrías que hacer esto y mira el molde cómo se va a desvirtuar. Entonces, lo que vamos a hacer es llevar hasta arriba. Aquí hay que rediseñar si no la quieres así de ancha. Voy a llevar hacia arriba, voy a abrir hasta el hombro, tanto como yo quiera. Pero yo le aseguro que con esas pinzitas no necesita más. Pero bueno, usted dice, no, profe, yo la quiero abrir más, mire. Entonces, la vamos a abrir así, ¿ok? ¿Verdad? Entonces, si yo quiero que mi blusita quede más ancha, voy a llevar amplitud hasta la parte de arriba. Cuando preguntamos a los estudiantes cuánto más o menos podíamos tener de ancho para una embarazadita, unos dijeron 150 en cintura, otros dijeron 140, otros dijeron 120, otros dijeron 112, ¿ok? Así que hay que escoger entre esas medidas. Yo le daría 120 a la blusita embarazada. Sin embargo, la mejor manera es que salgamos a la calle y miremos a una mujer embarazada y le pidamos el favor. Por favor, me permites tomarte la medida, sobre todo que ya esté finalizando. Me permites, por favor, tomarte la medida, es para un trazo. Y no te lo van a negar. Yo sé que no te lo van a negar, ¿ok? Entonces, también quiero aclarar que esto es en el delantero, ¿no? En la espalda, no. En la espalda, no. Y es válido, es válido lo que yo sé que están pensando, que la amplitud se da en el delantero, no en la espalda. Entonces, esta amplitud de 120 yo la estoy dando en el delantero, no en la espalda. Es decir, que yo voy a dar 30 y 30 al otro lado del delantero y la espalda la voy a dejar amplia, pero no tan amplia, ¿sí? Quiero aclarar eso. Muy bien, entonces, mira. Si vamos a querer más amplitud, esto nos va a quedar de esta manera, ¿no es cierto? Vamos a calcarlo tal cual está, para que miremos cómo nos va a quedar. Recuerde que la parte de adelante la estoy dejando de 60 centímetros. En cintura. O sea, que la cadera me queda más ancha. Voy a patronarla igualita. Mire, por ejemplo, aquí hay 40 en cadera. Al delantero serían 80, ¿ok? O sea, que sí está ancha. Muy bien. Entonces, voy a copiar todo como está allí para explicarte qué hacer con esto. Recuerde que este modelo es el básico para maternidad, una blusita básica y la amplitud iría desde el punto del busto, ¿ok? Solo que para darle más amplitud, abrimos hasta el hombro. Pero en la parte de arriba, pues me va a quedar ancha. Entonces, hay que rediseñar. Eso hay que rediseñarlo. Por algún lado hay que rediseñarlo. Y es lo que nosotros vamos a hacer en esta hora. Ahora, yo voy a trazar líneas rectas desde donde se me abrió mi molde. Ahora, usted puede trabajar. Con este molde podrías hacer un corte aquí. Escúchame, un corte aquí. Y esta parte, pruncirla. Es decir, que la vamos a hacer pruncido por el busto, porque es diseño. Podríamos hacer corte aquí para anexar pliegues, ¿sí? Como quieras. Pero yo estoy trabajando sobre una blusa enteriza. Ahora, voy a igualar ese molde porque hay que diseñarlos. Hay que rediseñarlos todos. Bueno, también quiero responder a otra pregunta. Yo sé que muchos están preguntando y me están diciendo, profe, ¿y usted por qué no hace esto? Porque no da el mismo vuelo que yo quiero que dé. ¿Sí? Esa es la respuesta. La amplitud debe salir del centro para que me dé acampanadita. Si yo la hago así, me queda una punta fea adelante y ya. Entonces, lo que yo quiero es que si me va a quedar anchita, por lo menos me dé un vuelito bonito. Entonces, todo este proceso yo lo puedo rediseñar. ¿Sí? ¿Cómo lo puedo rediseñar? Pues restándoselo al lado de allá. Aquí hay tres centímetros. Se los voy a quitar en este punto. Aquí hay dos centímetros. Se los voy a quitar aquí. Aquí hay un centímetro. Se los voy a quitar a la sisa. Aquí hay medio centímetro. Se los voy a quitar a la sisa. Aquí no hay nada, pues no quito nada. Y es así, miren, como nosotros rediseñamos un molde. Así es. Miren. ¡Ay, me merezco muchos corazones! Me merezco muchos corazoncitos. Muchos, muchos corazoncitos me merezco por enseñarles a rediseñar este molde. El molde saldrá aquí. Habré dado abertura en el estómago. O acá arriba me queda perfecto. Ah, bueno, acá arriba le queda de acuerdo al busto de la señora, ¿no? Porque recuerde que se está tomando el busto. Y estas blusitas se toman anchas en el busto porque el busto es lo que más crece, ¿sí? Entonces se tomarán anchas en el busto. O si usted no la quiera rediseñar, pues la deja amplia y de una vez le da más amplitud a el busto. Se me había olvidado el busto, grupo. Se me había olvidado el busto. Entonces, si usted mira, recuerde que se le abrió mucho aquí, lo rediseña. Y si no, esta amplitud le sirve para darle caída a su busto. Cuando ya tengo, la tengo así. Ahora sí, démosle la botonadura. Voy a dar un centímetro de monte y 2.5 de botonadura. Un centímetro de flojedad para el monte, ¿por qué? Porque recuerde que está embarazadita y esto puede agrandar, en cualquier momento agranda el estomaguito y el busto. Entonces le estoy dando un centímetro para que pueda montar con flojedad y la botonadura de 2.5 centímetros. No olvide que los botones deben flotar en esta botonadura. Usted no debe colocar un botón más grande que la botonadura porque se le ve horrible, ¿cierto? Muy bien. Ahora, esta pieza lleva un falso. Lleva un falso. Si esto va a tener botonadura, eso tendrá un falso. Y yo voy a mover en el hombro, voy a mover hasta 6 centímetros o lo que el hombro me permita o lo que usted quiera. ¿Verdad? Y abajo, sí, siempre voy a mover en todos 7 centímetros, pero puede ser más, puede ser menos, ¿no? Esto es un estándar que yo siempre muevo en todo, en blusas, en vestidos, en todo muevo los 7 centímetros. Y con esta no me alcanza. ¿Dónde estás? Regla mía, preciosita. Y tenemos el falso que saldría por aquí, ¿ok? Muy bien. Y la blusita tiene un cuellito bebé, que ya vimos cómo se hacía el cuellito bebé, por eso no lo voy a explicar. ¿Qué es lo que va a pasar? Voy a recortarla. Ay, yo mío, mi gatúbelo. Puse un tarrito para la basura y ya se metió ahí. ¡Bú! Muy precioso, ¿qué voy a hacer contigo? Te ano a mano para siempre, no te mueras nunca. Entonces, el modelo nos enseña que va así y la botonada. Mira. ¿Ok? Que va así y la botonada. Entonces, este es el cuello. El cuellito va redondito, pero se redondea es por el sesgo. Si no le vas a poner sesgo, queda así cuadradito, en punta. Pero por el sesgo, el sesgo es el que le da esa forma aquí redondita, tan bonita. Y lo otro también es un cuellito sport o cuellito bebé, que ya lo sabemos cómo patronar. Ahí está. Entonces, vuelvo y explico lo que expliqué al principio. La blusa así ajustada va a salir de esta manera. Así ajustadita saldrá de esta manera, simplemente cerrando las pinzas. No más. No sale de esta manera, ¿sí? Pero si la quieres más ancha, entonces la sacamos de esta manera. Digamos que queremos hacer en una seda, en un satín, un satín fino, ¿no? En un velo para pijama, no sé. En lo que tú lo quieras hacer, no saldrá así. Entonces, mire qué maravilla. Hemos terminado nuestro bellísimo modelo de pijama. Un abracito gigante. Chau, chau. 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 Gracias.